¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y el día de hoy vaya partidazo tendremos, ya que las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azul al equipo de Real Esteli de Nicaragua en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la Coca-Caf. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Y daré inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, los dirigidos por Yardine, como recordaremos, la semana pasada. Vienen de enfrentarse al Real Esteli la semana pasada. En esa ocasión amigos, las Águilas, como sabemos, terminaron por perder 2 a 1. Así es amigos, al América no le fue nada bien en Nicaragua, ya que se fueron abajo en el marcador 2 a 0. Pero en el minuto 90, Quiñones anotó un gol. Y bueno, al final el marcador terminó 2 a 1. Y mucho ojo con este gol amigos, ya que las Águilas se trajeron el gol de visitante. Este golecito les puede ayudar a pasar hasta la siguiente ronda. Ahora, el América necesita ganar por 2 goles. Mucho ojo que las Águilas no juegan en el Estadio Azteca, están jugando en el Estadio Azul. Ya veremos que tal le va en esta cancha. Pura historia amigos, al América le va bastante bien en el Estadio Azul. Así que ya veremos que tal le va el día de hoy ante el equipo de Real Esteli. Equipo que llega bastante bien. Viene de vencer a todos en su zona. Incluso viene de vencer a Alza Prisa. Por lo que sin duda será un rival difícil a vencer. Así que ya veremos que tal le va a la América. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el Real Esteli. Lo podrá seguir por la señal en vivo de. Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports. Y por la señal de Fox Sports 2. Así que si tú cuentas con este canal. Ya sea en Megacable que viene siendo el canal 305. Que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2. Por ahí podrás estar viendo este partidazo. Mientras que en Estados Unidos. Mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos. Este partido tú lo podrás ver por el canal de TuDN. Estos partidos de la CONCACAF. Son transmitidos por el canal de TuDN. Si te encuentras en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Adiós. Gracias.